es malo crujirse los dedos voy a tener artrosis por hacerlo a diario quédate conmigo y te cuento lo que tienes que saber de esta práctica tan habitual pero como siempre será después de la intro hola que tal amigas amigos bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de ifeco hoy traigo un vídeo que espero que te saque de dudas y que va a sacar de dudas a mucha gente es malo crujirse los dedos para dar respuesta a esta pregunta tenemos que empezar hablando del doctor donald hunger el doctor donald hunger de california eeuu hizo un experimento consigo mismo que duró ni más ni menos que 60 años para que tengáis un poco la referencia de la magnitud de este experimento en 2009 le supuso la obtención del ig nobel que se trata del premio sobre trabajos científicos poco convencionales de mayor relevancia a nivel mundial entonces como decía el doctor hunger alentado por las palabras de su madre que siempre que se crujía a los dedos le decía que iba a tener artrosis decidió hacerlo de manera continua durante dos veces al día durante 60 años de esta manera donald podría comprobar si las palabras de su madre eran ciertas o no pero para darle algo más de rigor a su experimento y decidió hacerlo sólo sobre su mano izquierda y nunca sobre su mano derecha ojo al dato donald se crujió los dedos de su mano izquierda más de 40.000 veces y cero veces o cerca de cero los de la mano derecha transcurrido de esos 60 años decidió examinar sus manos mediante radiografías y el resultado fue que no tenía ni más ni menos artrosis en una mano que en la otra las conclusiones de hunger de hunger fueron que no había evidencia para decir que crujirse los dedos produjese artrosis es evidente que aunque se trata de un experimento de muy larga duración lo cual le confiere un valor muy importante la muestra del mismo es la mínima posible ya que sólo se lo hizo sobre sí mismo posteriormente este experimento ha habido otros de mucha menor duración pero con una muestra de muchos más grandes y con resultados muy dispares unos dicen que no es bueno otros dicen que no es malo pero lo que todos los experimentos coinciden es que ninguno dice que sea bueno hacerlo está claro que habría que analizar el número de veces que una persona se cruje los dedos al día e incluso habría que analizar si el motivo por el que lo hace no es por la posibilidad de una patología preexistente no diagnosticada que le obliga entre comillas a realizarlo para aliviar esa sintomatología pero hay una cosa en la que coinciden todos los experimentos expertos e inexpertos en la materia y es que crujirse los dedos siempre molesta a la persona que tenemos al lado hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por dar una manita arriba si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y darle a la campanita y deja tus comentarios que siempre son de gran utilidad nos vemos en próximos vídeos amigas amigos chao chao